Inicio Padovani, propietario de Transgorlatan, también Frank Díaz, asistente del ex titular del Intrant, Samuel Gregorio Sepúlveda, director de tecnología y Juan Francisco Álvarez, director financiero. Por su lado, Laura Acosta, abogada de Hugo Vera, señala que a este le violentaron aparentemente todos sus derechos y que hasta este momento no conoce en exactitud de qué se le acusa y al mismo se le ocupó dos vehículos y otras pertenencias. Desde el momento que una persona es detenida, tiene derecho a comunicarse de inmediato con su abogado y solicitamos comunicarnos de inmediato con él, sin ninguna agresión, que terminen su allanamiento y me permitan comunicarme y asistirlo. No lo permitieron. Cuando lo trasladaron a la Procuraduría, nuevamente solicité asistir a mi cliente. Tampoco lo permitieron. Y ahora, más de 12 horas después, es que he podido verlo aquí. Más nada.